muy buenas chavales llevo muchísimo tiempo para muchísimo tiempo mentira pero llevo tiempo esperando este momento el inicio de este juego chavales de las alfus parte 2 ya jugado al 1 que me llevó a unos extremos emocionales nunca vistos para mí a lo que se refiere a lo que transmite el juego y ciertamente tiene muchísimas ganas aunque sepa que me depara un acto que me depara este juego que me va a hacer bastante daño emocional os lo puedo asegurar porque me he metido en el juego anterior de una manera impecable además por los creadores del juego voy a empezar a este juego de las partes 2 en este juego las protagonistas el para la playstation 5 por fin por fin vengo unas playstation 5 y voy a hacer los honores con este y lo quería compartir con vosotros estos honores inicio el juego si soy capaz de quitar plástico no tiene el típico en la típico hilito ese que se tira y se abre así si lo tiene como que hay que estudiar para quitarle este hilito al menos tener tener uñas una uña larga porque es que no porque es que no vamos a tomar cucharita y me ha tirado con la típica en la caja bueno como el típico no se tira hay que tirar vamos plástico que vea que es recién sacado ya está la play preparada y encendida porque vamos a iniciar ahora mismo el juego lo veréis dentro de poco esto tiene un papel aquí de computaciones y sacamos el juego de la carcasa y os enseño también para que lo miráis playstation 5 y lo introducimos en la playstation 5 a ver si me pide una capturadora en condiciones no tengo una pero como que no va bien no soy capaz de montarla lo podría hacer aquí haciéndolo mejor pero bueno tengo la webcam de la cámara de la play así que bueno vamos a ello hasta aquí el vídeo el pequeño vídeo de inicio al al juego vamos con el juego chicos vamos allá qué tal chavales muy buenas tardes Javier Lobatoris Naulive streaming games más demos Celastofus 2 sí, Celastofus 2 llevo mucho tiempo intentando intentando no queriendo iniciar este juego vale historia vamos a ver cómo se hizo historia obviamente historia entiendo vamos a ver espérate porque tengo que hacer la prueba si se me está escuchando el micro y tal así que primero vamos a iniciar voy a ver si se me escucha a ver si se me escucha vale, se escucha así que ando fuera vale, perfecto pues nueva partida es fácil, ¿no? no va a ser que me fijar, apuntar iniciar el tirón vale, si se me da fácil subiré la dificultad pero de momento los primeros días es fácil al menos que ya me costó pasarme en Celastofus 1 así que bueno bueno, repito pues deseando 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 empezar empezar este juegazo deseando empezar este juegazo vamos a ver qué tal se me da la parte 1 fue espectacular no sé qué ha pasado mismas voces menos mal de Celastofus 1 debía llevarla con los luciérnagas y luego irme vale te recorres más de medio país con alguien buenas Javier buen juego hola muy buenas buscaba un sentido para su inmunidad recién lo he empezado ahora mismo lo he empezado empieza donde quedó parte 1 al parecer vamos a ver de la cura solo quería hacerlo con ella entrañable yo me siento identificado con él además creo que me ha que he empatizado mucho con él con los luciérnagas gracias a ella iban a lograr elaborar una cura o sea parece real lo gráfico yo sé cómo termina y es de 10 para mí pero lo mejor es la 1 parte para ti para ti el juego el juego dice la parte 1 o el inicio de esta parte 2 claro que no es nuestro futuro piensa en todas las vidas que salvaremos el primer juego ah el primer juego sí el primer juego espectacular claro pero el primer juego el problema que tuve en el primer juego que yo primero había visto la serie ¿vale? entonces yo prácticamente fui jugar con spoilers continuos la parte 2 no sé lo que me depara es lo bueno me va a sorprender claro conectan un montón de cosas entiendo claro da la respuesta a muchas cosas supongo que yo todavía no sé pero la parte 1 del juego o sea la primera parte del juego yo la vi con spoiler porque primeramente vi la serie es un gran error pero claro hasta que no vi la serie no me llamó la atención el juego las cosas como son eso es demasiado ese es su hermano ¿te acuerdas de quien era el médico que doy el mata en el primer juego? el médico que mata algunas pruebas no ¿cuándo? cuando salva a la niña dice le dije que su inmunidad no le servía o no sé a qué médico te refieres que sale al final con la niña en la camilla ah sí sí que acabo de salir buenas tardes a casi todos buenas toque yo entonces que casi te refieres a mí me dice que sí esos pedazos de mamón correcto ya te tengo calado mamón hay que volver buen rifle sí señor tú con la guitarra y tu hermano con un rifle creo que la cosa está un poco pues fíjate lo que pasa en esta segunda entrenga con ese personaje y ya está muerto no creo que de muchos muchos juegos si está muerto ya no me cuenten nada menos venga vamos a coger los caballones va venga que estoy deseando empezar soy como un niño chico con botines nuevos chavales os lo prometo estoy como un niño pequeño con un juguete nuevo no con botines nuevos qué cojones botines nuevos con un juguete nuevo bien y Joey va con una guitarra sin cuerdas ponle cuerdas a la guitarra Joey cariño en este canal se habla de todo no obstante las temáticas principales son el mundo del misterio los IRL la naturaleza y promover la vida Javier te puedo joder el juego prefiero que lo decidas tu cara llorando de risa qué mamón eres qué mamón eres yo no sé por qué me odiáis si yo soy un buen tío si yo en el fondo soy buen chaval en el fondo soy buen chaval en el fondo vale sí pero lo soy la guitarra no es para tocarla sino para reventar cabezas de enemigos te imaginas eso serviría en The Walking Dead pero para los bichos estos no no vale arroba francisco javier aguió también lo pensé tú también has jugado esto no me lo creo que tú hayas jugado esto si tú ya eres de la quinta del buitre no olvides darle al follow WS gratis y ayudas mucho de la quinta del buitre soy yo de la quinta de Santillana por lo menos no hace falta no hace falta darle a la X saltar solo si vas corriendo saltas solo no yo soy más del Tetris y del Come Cocos ya ya por eso lo digo que me extraña mucho que tú me puedas jugar el juego alejo del Tetris ¿has dicho algo? si te gustas los juegos de zombies acción y te divierte matar zombies juega el de Addis las dos Javier a ver las dos no no es no es sinceramente los juegos de zombies por antonomasia creo que son el Resident Evil tío creo eh a mi a mi a mi poco entender que no soy porque no le veo aliciente a ninguno no me gusta ¿cómo se llama ese juego que a parecer ha sido un fracaso? The Light Last o no no recuerdo cómo se llama ese juego pero está está para las peces creo venga vamos hermanito tú ahora que no veas la guitarra no lo vas a decir ponle cuerdas a la guitarra venga está bien me ocupo tú gracias ¿seguro? sí sí seguro vale venga vamos que yo me aburro cuando hay tantas tantas escenas así cinematográficas copón qué agresividad cuando le cortas la cabeza a un zombie es muy satisfactorio me lo llevaré a la tumba sí no está mal la verdad es que no está mal pero repito que nos vemos si la cortas con una motosierra mejor por ejemplo ha jugado el de como el del ejército de la tiniebla tío ¿cómo se llama? es comerse una hamburguesa doble con todos sus extras no te voy a decir lo que es satisfactorio para mí toca yo el gracia sabe lo que es para mí satisfactorio la gracia es gracia sí te he leído gracia no sé si se escucha que me está leyendo el chat no sé si vosotros oí eso a mí sí a mí me está leyendo el chat la play no sé si vosotros sí lo oís hola hola sí lo oímos ah lo oís vale vale arroba veis tbc y guis hola ratitas javier para ti satisfactorio es volver a ver la niña hola brasil también también no olvides darle al follow me encantaría me encantaría volver a ver a esa chica arroba francisco javier me encantaría volver a ver a esa chica qué susto la darte ¿quieres que me dé un chungo? llamando a la puerta pero oye puedes apoyar el canal siguiéndome recomendando el canal y suscribiéndote comprime comprime ah pues pasaba por aquí qué pena que no se puedan silenciar los bots aquí no se pueden silenciar los bots bueno no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas que bien sí sí sídeme en mis redes sociales en el perfil las encontrarás todas vale vale que coinzó los bots diciendo estas cosas cara llorando de risa sí sí vaya coñazo arroba nflernations 99 subiste al nivel 3 uy nivel 3 todavía vaya ahora se me ha ido cuando llegas al 10 te llevas un saldichón lo sabes ¿no? un morcón un morcón te lleva en el canal se habla de todo no obstante las temáticas principales son el mundo del misterio los IRL la naturaleza y promover la vida la vida y una suscripción y una suscripción la suscripción lo de menos lo bonito es el el morcón el morcón de 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 almentralejo ¿qué es eso? ¿no Brasil? el de almentralejo es mejor ¿verdad? para los egipcios el morcón sí, sí, sí el morcón es lo primordial mira, esa la niña se ha reído mira ¿quieres oír algo? ¿quieres oír algo? ah perdona perdona pausa pausa me llevo algo para el mojino cara llorando de risa ¿de dónde ha sacado este tío ahora mismo las cuerdas para la guitarra? en mi página web encontrarás temas sobre misterios y medios exclusivos de mi autoria HTCPS dos puntos barra barra www www.j cada uno hace con el morcón lo que quiera tú ya con el morcón yo te arregalo el morcón te lo envío a casa y tú ya haces con él lo que tú prefieras ¿vale? puedes ver todas mis redes sociales y canales de extra en mi página web en el siguiente enlace HTTPS dos puntos barra 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 www.j v y r l o b a o o r g barra diagonal p barra diagonal r r s s guión y guión s t r desliza como coño se toca coño ah vale aquí le decían el hombre de la guitarra el hombre de la guitarra callate siri copón porque ya no soy moderador si no baneaba al bot no 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 baneaba al bot cabrón mira que me estoy concentrando voy a tocar el nacional madres arroba francisco javier a gran idea cara llorando de risa vamos a tocar por bulería toca entre dos aguas de verdad que tengo que tocar la puñeta de la guitarra en serio no puedo saltar esto dale a escape a escape no tengo escape voy por la calle barra me comeré alguna farola seguro y tú con pedra amas todavía pues si no tienes escape te vas a morir de viejo tocando la guitarra no 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 ya da con la tecla con la tecla no con la cuerda menos dicho con la nota este canal tiene como temática principal el mundo del misterio no obstante se tratan otras muchas temáticas como la historia la naturaleza y a ver que lo mismo este jueves tenemos sorpresa no olvides darle al follow WS gratis y ayudas mucho no quiero todavía no quiero todavía adelantar nada pero lo mismo el miércoles o el jueves tenemos una sorpresita con el invitado que nos puede visitar ya la caña está lanzada vale ya solo queda la respuesta de este señor solo diré que será el segundo capítulo de la sección nueva para youtube de mis libros favoritos va a ser un autor de renombre soy yo el invitado no quería decirlo no lo diga hombre no lo diga se me ha ido la batería ya te aviso cuando vuelva a tener transporte disparate la batería coño coño pillaron la nueva no 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 yo no tengo ni idea alternador o que que te enseñaría a tocar ah en verdad en el juego le dijo que le iba a enseñar a tocar la guitarra tío es que la mira como la primera elección mañana es que yo a mi en principio solo batería por el frío que frío toca yo que frío hace en sevilla macho que no estamos en el polo norte coño vale eso que se trae que ya tendrá su tiempo la batería y ya está si se gastan las baterías tienen un tiempo de vida pillale otra ya está coño yo no estoy en sevilla con tatuco coño porque un loco apuñala la playa porque un loco apuñala un reloj para matar el tiempo oh chistaco chistaco ojalá entonces ¿dónde estás coño? sí ha ido llevar niña a algún lado vente para navarra yo voy en modo vibrador copón modo vibrador que descanses modo vibrador perdón yo soy menos texto más muertes el juego solo va de tocar una guitarra sin cuerdas verdad son cuerdas imaginarias modo vibrador igual temblando de frío ah vale yo es que estoy muy mal pensado mucho venga ahora empezamos ahora ya 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 estamos ya estamos ya estamos empezamos ahora sí empezamos el juego chavales ahora sí ahora sí vea este vez subiste a nivel 3 también te queda menos para el morcón vale cuatro años después vale el juego comienza cuatro años después del acontecimiento del hospital de cuando Joel Joel se dio cuenta que era John Wick porque la en la última parte del del juego primero Joel es John Wick John Wick colegas yo quería decir tu pelea con Seth oye besaste a Dina ¿cómo? acabamos de romper mi rodilla está peor que lo que viene en ese juegue estaría intentando y mi y mi y mi y mi lumbago también mi lumbar tengo mi lumbar reventado tío a la vez tengo que hacer unos estrenamientos me da igual en marcha pero es lo peor o sea que será el novio de la de la de la él 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 se supone que es lesbiana ¿no? a él le gustan las chicas ¿no? ya 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 ¿qué tengo que coger? hola puedes apoyar el canal siguiendome recomendando el canal y suscribiéndote con Prime apoya el canal con tu suscripción de Prime es gratis y ayudas mucho a la comunidad no era no era era lesbiana la muchacha le gustaban las chicas creo farola comida y hostión 11 Flur que ya se mosquea por todos no tiene por qué mosquearse por su orientación sexual ¿no? no lo cree y si se mosquea por su orientación sexual es su problema ¿despertó Joel? sí parece que hay infectados al norte bien entonces vamos a cazar infectados qué putada ¿has visto lo del hombre con la moto en México creo que es? no no lo he visto ¿lo tienes todo? sí ¿qué ha ocurrido? que sepas que hoy todo el mundo habla de ti a ver si lo he entendido bien besaste a Dina búscalo ahora estoy ataco para empujar sí luego Joel lo tumbó bueno lo empujó y luego te cabreaste con Joel esa parte no la entiendo no sé fue una noche rara suena genial maría quiere hablar contigo ¿dónde está? en la cafetería es por lo de sed ni idea dile que no me has visto no el pobre hombre pasa por una marcha feminista y le pasa de todo al pobre sí o qué eh entonces algo haría también estamos bien supongo sí deme en mis redes sociales en el perfil las encontrarás todas lo sé no quería que pensaras que no pasa nada Eli ah vale que el novio de este chaval es el novio de la de la otra chavala vale vale en este canal se habla de todo no obstante las temáticas principales son el mundo del misterio los IRL la naturaleza y promover la vida hola pequeñazo muérdele en este enlace de mi web encontrarás acceso a todas mis redes sociales y plataformas de streams https dos puntos barra barra www.javirl voy a quitarlo lo voy a quitar lo voy a quitar espérate a ver si lo puedo quitar en directo espérate voy a pausar el live un momento no sé si el live está pausado a ver silenciar micrófono puedes ver todas mis redes sociales a ch ttps dos puntos barra barra www.javirl para el próximo directo lo quito lo prometo esto va a ser una hora solamente de directo de hecho se va a titular primeros 60 minutos de The Last of Us 2 primera hora de juego para no para hacerlo por capítulo en esta ocasión lo voy a hacer por capítulo en el juego para youtube pídele perdón Seth has pegado a un señor mayor Eli por favor Eli en serio tía la niña de palo la niña está entrenada por Joel que es la niña Joel viva Joel Joel es mi ídolo yo por eso me da pena lo que va a ocurrir en este juego vale lo vi accidentalmente me dice auto auto spoiler me hice auto spoiler antes no me lo hice cuando jugaba al 1 entré en un canal de Twitch equivocado y lo vi desgraciadamente que es lo que ocurre una pena pero bueno no pasa nada vale vale andas muy perjudicado otra vez ¿por qué? dices eso de mí ¿por qué? ¿por qué os caigo mal? ¿por qué os caigo mal? no lo entiendo si soy buena persona soy buen tío en el fondo siempre lo he dicho en el fondo cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel hace ya demasiado que están ellos dos vale ¿dónde los encuentro? deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día ten cuidado bueno es que se han visto muchos infectados últimamente si tienes alguna duda sobre misterios historia nutrición no dudes en preguntar ahora que veo esto este mensaje hace tiempo que no tratamos el tema de la nutrición y el deporte va siendo hora de que tratemos un día solo nutrición saludable y tal ¿podemos hablar un momento? sí, claro por supuesto dime para encontrarte a ti el fondo Ozumi arma ya sí eso sí verdad soy mucho tío soy muy grande de tamaño vale vale disculpa dice cuidado gracias eh Tina las misiones un momento ¿puedes llevar a tu novia a los establos por favor? ya se sabe quién era de Tina en la serie por cierto ya se está rodando ya se está rodando en la serie la segunda parte de la serie la segunda temporada de la serie eh chicos un momento en mi página web encontrarás temas sobre misterios inéditos exclusivos que pesado los bots tío que pesado los bots es joder yo me sentí muy mal ¿por qué? pues porque yo lo empecé todo y contigo empezó todo no puedo quitarlo lo que sí que haré la próxima vez bueno los puedo expulsar o no espérate silenciar al menos mira a ver si lo puedes silenciar si vale te lo has buscado deberíais correr niñatos joder ha cubierto va va vaya merudo brazo tiene o expulsar aunque sea en el es que aquí pone bloquear como vaya la cosa se pondrá seria pero muy seria no los quiero bloquear los quiero solo expulsar ay sé donde vives Alex os veo a ver si brazo está por aquí todavía ha silenciado bots no sé si puede toma te pillé somos lo más perdedores me está niñado no se lo digas a tu madre ostia ahora me voy a flipar me voy a soñar a cazar meñatos como entortarro ya esta voy a pillar por detrás ostia he fallado hola es que esa es mi novia por eso no le he dado ostia es que ya copilla con los carecos jaja copilla no es justo como que no como sienta como sienta la vida ¿Habéis iniciado los votos o qué? ¿Habéis iniciado el chat? Oye, es que no sé si habéis iniciado los votos o el chantero Estoy liando Vaya coñazo los votos Ah, vale ya No, pues ya se han callado, ¿no? Por lo visto Hola, chicas Buenos días Lo mismo a Beatriz los a... Hola, chicas, ahora los traigo Gracias Lo han iniciado a lo mejor, no sé Vamos a mirar el caballo, ¿o qué? Vale Ah, buena chica Dale esto Gracias Vamos, qué buena chica Vamos Muy bien Los ha silenciado, creo Ah, mirad quién se apunta Ya, ya, ya Una para ti Sí, porque tú no las vas a utilizar igual que yo, chaval Eli es la puñetera ama del rifle A Beat Calma, chavales Os lo aseguro Muy bien ¿Sabéis cómo va? Ah, claro Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Por fin, no podía escribir en chat ¿Y eso? Regresad Id con cabeza Al silenciar los votos a lo mejor ¿Tú has silenciado los votos? ¿Tú has sido? Adelante Ya me dirás cómo se hace Porque yo no era capaz de hacerlo Al menos desde el móvil No sé si hacer el PC se puede Yo no No, 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 no Alguien ha silenciado los votos Ya En mi página web encontrarás temas sobre misterios inéditos exclusivos de mi autoria HTTPS2.com ¿Puedo hablar? www.jvirlobato.org Bueno, quizás sí Copón que hay que decirte todo No, pues no lo vas a hacer Nooo Nooo Nada, no os preocupéis que para el próximo directo no No pongo por lo menos el chat de voz al menos, ¿vale? Lo desactivo Lo que pasa es que ya una vez iniciado no se puede desactivar No se puede desactivar Pero antes sí se puede desactivar, ¿vale? De las opciones anteriores de iniciar directo sí se puede desactivar Durante no Lo que es el chat de voz me refiero Pero bueno, así también hago publicidad también De mis cosas Ahí está el señor Joel El poñetero John Wick Es John Wick, este tío es John Wick ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Hola 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 ¿Con qué soñabas? Estaba hablando Hacías esa cosa con los dientes ¿A dónde has ido? Coge tus cosas Te enseñaré algo ¿Qué? Confía en mí Yo no confío en nadie Es medium la tipa esa jaxja Javier, cuánto tiempo espero cueste todo bien Te he visto en directo y digo voy a saludarle Hombre, chuche parra ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo bien Bien, por aquí Aquí iniciando el jueguillo este Que me queda de directo ¿Cuánto me queda de directo? 25 minutos más de directo me queda En 25 minutos Terminamos ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No Es urgente ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo O sea, vaya como Las huellas, colega Las huellas que se ven en la nieve ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? Aquí ya no tanto Aquí hay menos nieve Tú tampoco Pero esos detalles O sea, es que claro Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito esto Una Play 5 ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello Veríamos el hogar de Manny Sí No me parece que esté a la altura de sus historias Probablemente no ¿Verdad? Mola parece que están en el montaño Verdad, coño Sí Venga Venga, coño ¿Dónde estás? Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy No está tan lejos ¿Eh, Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente Estará bien Estás muy raro Quiero matar Quiero matar infectados Estoy raro ¿Y vas a romper con Mel? ¿Qué? No No coquetees conmigo No, ya he tenido bastante Gracias Apoya al canal con tu suscripción de Prime Es gratis Y ayudas mucho a la comunidad Es gratis ¿Qué es eso? Te irá bien Muy alto Vamos ¿En serio? Qué susto, por favor Qué susto Deja de mirar abajo Ah, eso, Abby Abby es la nueva protagonista Bueno, protagonista Sigue siendo él Pero Abby es la nueva Joel Tómalo como una oportunidad De afrontar tus miedos ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby Oye, niña No coquetees Que he creído el chaval, ¿no? Solo he creído El chaval, ¿no? Puedes apoyar el canal Sidiéndome Recomendando el canal Y suscribiéndote Comprime Sí, sí Lo voy a hacer ¿Es aquí? Hemos llegado No olvides darle al follow WS gratis Y ayudas mucho Un ratillo, mi hermano Sí Un ratito Se viene parte interesante Cara saboreando comida Arroba Nidbot No quiero copón ¿Se lo has dicho alguien más? Quería que la vieras tú primero ¿Qué ha pasado? Vi a una patrulla armada Ir del pueblo Hasta ese puesto de ahí Hay algunos más Por el camino Tienen electricidad Armas Ah, no Que van a llegar al pueblo de... Son muchísimos De Ellie Vale, vale Están en la presa Y lo van a acoger Supongo Suponiendo que esté Como llegamos hasta él En el pueblo Podríamos arrinconar A una patrulla Confirmarlo y... No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren De ganas De darnos esa información Tú vas a morir Seguro Tienes pinta de que vas a morir ¿Tú te escuchas? A manos de Joel A manos de Joel Seguro O de Ellie Vale, ¿qué propones? Eso es obvio No hay que ser demasiado listo Para saberlo ¿A ti qué te pasa? Métale Si tienes alguna duda Sobre misterios Historia Pregúntame No dudes en preguntar Me encantan las preguntas Por cierto Mi pequeño homenaje A Akira Toriyama Dejanse en paz Sensei Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Te veo en la cabaña A la mierda Tú solo vas ahí De verdad Mira que Ellie Es muy buena disparando Me ha contestado Me ha dicho No me importa Por eso se habla Escareña A ver Hostia, hostia Por ahí Creo que había morido Los juegos Contestas cabeza Explotando Es verdad Que sí Me ha dejado loco Vamos a ver Por dónde voy Por dónde bajo Por dónde bajo Hola A que la tire por ahí A ver A volver A volver Aquí no sé Por dónde bajar Hay que tirarme ahí Un suicidio Tiene que haber algún Y aquí Y así me estoy alejando Vamos a ver Si salto De aquí A ver No 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 he podido No sé por dónde Llego Estás más perdido Que una gitana En un cuarto De baño Sigue ahora Y por aquí Me mato Ah mira Por ahí Creo que puedo bajar Era por dónde ibas Javier En mi página web Encontrarás temas Sobre misterios Y editos exclusivos De mi autoria HTTPS Dos puntos Barra Barra No veo No veo Tío Por dónde ibas Ah Creo que es por aquí Tienes que saltar Esprintando Quizás Mierda Tienes que saltar A la Joder Creo que no Tú dices por aquí Todas las calas Por ningún sitio Ni esprintando Salta Llega Es que hay una distancia Considerable Ojo Vamos a Adiós Si tienes que saltar Pues no llega Esto me pasó también Creo que Nos da que romper Algún árbol Para cruzar Ahora bien Ahora sí Menos mal Vamos a ver Y ahora por dónde Vamos a ver Vamos a inspeccionar El terreno Ahora joder Ole ahí Si salto al árbol Creo que por ahí Se podría bajar A lo mejor Si por aquí Se puede bajar Si me agacho Por aquí Creo que también Vale Si parece que por aquí Voy bien Ah que te cae niña Cuidado Creo que todavía No puedes bar Y tienes que seguir El camino Mierda 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 que Hostia Tiene que tiene un alma No respiras No No respiro Eso lo ha sido Hay un montón De caminantes De eso Ninguno tiene nada Que puede robar Es desolador Me he perdido Me he perdido Hay un montón Uy Por eso he escuchado Un Un infectado Voy a seguir Buscando Una bajada Que guapo eso Que le pegas a un árbol Y te cae la nieve Que bueno Vale Me he vuelto a perder Por culpa De ese Me he perdido Otra vez Puedes apoyar el canal Sidiéndome Recomendando el canal Y suscribiéndote Comprime Yo iba a vivir Por aquí Coño ¿Por qué me Me he escapeo? ¿Aquí dónde es el primero? Vale Pues Tiene que ser por aquí Hay que seguir Que no quiero Cancina Esto va a ser vivo Tiene que ser ¡Gracias! ¿Qué es? Hola. Dame arma, dame munición. Me queda un disparo solo, coño. Sí, sí, zombie muerto, zombie bueno. Zombie bueno o zombie muerto. No, 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 no. No, no, no. Mora ya, muora ya, coño. Ah, es calado. Ah, mierda, mi hombro. Desde aquí no veo Vamos a ver, ya lo subo Me ha perdido un poco, ¿eh? Otra vez Me he perdido todavía un poco Hay que subir por ahí seguro, tío Igual puedo entrar por ahí ¿Dónde? 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 ¿Claro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Por dónde? Ah vale, estoy diciendo por dónde coño, si es que este podía entrar por ahí perfectamente. La demolición. Coge la bici y te vas con la bici, ¿no? Y los mata atropellándolos. Claro, es una idea. En mi página web encontrarás temas sobre misterios inéditos exclusivos de mi autoria HTTPS 2.com. www.javirlovato.org Hostia que japuta y cansina que es, copón. Vamos en plan sigilo, ¿no? Aunque luego sean mis amigos, pero... Yo entraría, hola, hola, voy, son de paz, iría yo, no en plan sigilo. En plan sigilo denotas que vas a hacer algo malo, ¿no? Pienso yo, ¿eh? En la vida real lo que haría yo, ¿eh? En un mundo apocalíptico, quizás, tenga que ir bastante más cuidado, ¿no? Esta vamos a matar sigilosamente, ¿no? Creo que era el triángulo, ¿no? Listo. El cuchillo, quizás. Se nos ha cogido el cuchillo. ¿Qué tiempo llevamos en directo? Uh, 55 minutos, ya vamos a terminar. 55 minutos. Sí, sí, ya vamos a terminar. Vamos a ver si hay algo aquí que merezca la pena. Hay que llevarse. Cajones, nada. Hay que mirar todos los cajones. Porque en algún cajón puede haber munición o una escopeta. Javier Armeca soiside un poco más. No puedo. Es que el título de YouTube se va a llamar 60 minutos. Primera hora de comer. No digo que vaya a hacer 60 minutos justos, pero... Que la idea es esa, ¿no? Va a hacer una hora. Puedo estar una hora y cinco minutos, claro. Pero es que me tengo que preparar la comida, que yo entro a trabajar ahora... Te vas a sorprender con lo que vas a ver. Si, la voy a ver de todas formas. Si no la veo hoy, la veo mañana o pasado. A ver, dame, dame munición. No, este no me da munición. Vale, ahí otro. A ver si va por aquí. No hay más. ¿Dónde está el munición? Ahí va, vale. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Solo una bala, en serio? ¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal, tío? ¿Qué es por eso, tío? ¿Cómo estamos? Hola, Prepper. Hombre, más balitas. Así se hace. Así se hace, correcto, cariño. Ah, ¿otra bala, en serio? ¿Qué voy? ¿De bala en bala? Bien, por fin te puedo decir que bien llevo ya mucho tiempo estable y sin temas de salud. Pues eso es lo importante, tío. Que estés bien de salud y lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Arroba franciscojavieraz, buen asocio, ¿cómo estamos? Me alegra oír eso, Prepper. No olvides darle al follow, WS gratis y ayudas mucho. Vale, ahí, más... Pues y más me alegro yo. Sí, sí, claro Más de cogeros en directo Aquí hay muchos Infectados Corredores, creo que se llama bastante La voz y la forma de moverse Es aterradora Creo que voy primero A por aquel Está más a mano Este está más a mano Apoyo partido ¿Dónde está el otro? Aquí uno, creo Hostia, hasta esto me va a ver Hasta la vuelta Compongo Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, ahora, ahora Ahora sí Muere lenta Y silenciosamente además Uy, casi Casi Me descubre Se ha dado cuenta en el último segundo Otra bala Vaya tela Vaya tela Huellas de caballo Uy, huellas de caballo ¿Dónde está la patrulla? En breve lo vas a ver Ahora que cambia Pues es buen momento Para dejar el juego Para la próxima vez Vamos a ver un poquito más Y terminamos ya Y dejamos algo para Para la siguiente vez ¿No? A comer copón Vamos Por aquí En breve, sí En breve Ya come Un brócoli Un brócoli A ver si se puede guardar el juego Guardar partida Aquí está Eso, eso A comer Guardar partida Guardar la partida Así que Se termina aquí El vídeo El directo No Y nada chicos Os emplazo para el siguiente directo El siguiente Si estáis viendo esto en Youtube Os emplazo para el siguiente vídeo Y si estáis viendo esto en Twitch Pues hasta el próximo directo Un abrazo a todos Y muchísimas gracias Por hacer tantos comentarios Dadle a follow Y toda esa historia ¿Vale? Y si estáis en Youtube Suscribirse Para que os Y darle a la campanita Para que os avise Cuando suba un vídeo ¿Vale? Venga chicos Un fuertísimo abrazo A todos Si os quiere Sí, gracias Tocayo Abrazos Porque estoy mirando aquella cámara La cámara es esta Bueno pues hasta la próxima Capi Espero verte pronto conectado de nuevo Sí, Roque Muchas gracias tío Un abrazo a todos En serio Gracias por ver el video Gracias por ver el video